¡Están todas vueltas locas y no sabemos por qué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! ¡No me lo palpen! ¡No me lo toquen! ¡Es mío! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No me lo empañen! ¡No me lo empañen! ¡Cállense! ¡Esta tele con minicotas mía! Y el que fue a Melipilla perdió su tele con minicotas ¡Una locura las minicotas! Yo sería un excelente voto para esta tienda Oferta exclusiva con tu tarjeta ABCDIN LED 32 pulgadas con sintonizador digital a sólo 179.990 pesos La felicidad cuesta menos ABCDIN